Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías te salgan espinillas Que ya nadie te quiera, que te quedes calva Que cuando salgas de noche dispuesta a divertirte no te quede la falta Que se te joda el coche, que chocas contra un poste y se te ponchen las llantas Pero que quede claro que yo No te guardo rencor